¡Mauche! ¡Viene el edema! ¡Silva! ¡Roncania! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Roncania, señores! 27 minutos del segundo tiempo. Boca 1, Corinthians 0. ¡Roncania lo hizo! El desahogo, el de Maradona, el de los hinchas, de una pelota quieta en un partido que se había puesto tan difícil, tan complicado. La gente tenía el grito de gol anudado en la garganta. El centro de Moche, el cabezazo de Silva. Alguien que no sé si me toca la pelota con la mano, ¿eh? Creo que sí. Me parece que toca la pelota con la mano. Se le reclama Riquelme y también Somoza. Exacto, con la mano, clarísimo. Mochicao con la mano, la saca con la mano. Por eso le dije que le tenía que haber sacado tarjeta roja. Pero clarísima la mano. Al cabezazo de Silva, Chicao le mete la mano. Y Roncania cerquita la mete adentro y arriba. En un momento en el que le apuntábamos. Ataca Corinthians. Así Emerson. Emerson se viene. Romarini. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Corinthians! Lo hizo Romarini. 40 minutos del segundo tiempo. Empata a los brasileños. Uno para Boca. Uno para Corinthians. Romarini lo hizo. ¡Qué cambio metió el técnico! Impresionante el cambio del técnico. Romarini. Aquí la pierde Riquelme la pelota. Sale el contraataque. Se la meten a Romarini por adentro de Clemente Rodríguez. Sale a buscar Orión y él se la pica. ¡Qué cambio metió el técnico! Un jugador que no estaba en los planes. Que el otro día hizo dos goles en el Brasilegrado. Y de golpe apareció para empatar el partido cuando no queda casi nada. ¡No iba al banco, Fernando!